Hola, el objetivo de esta presentación es conocer o entender qué es la célula, su origen y gracias a quienes fue posible conocer la célula como la conocemos hoy en día. Habíamos dicho que la biología es el estudio de todo lo relacionado con los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Los seres vivos es pues toda aquella variedad de seres que habitan el planeta y que tienen unas características especiales por las cuales nos referimos a que poseen vida. Estas características principales son primero la de que los seres vivos poseen niveles de organización y que su mínima unidad estructural que los caracteriza es la célula. Tienen la capacidad para crecer y desarrollarse, los seres vivos son aquellos que tienen capacidad para reproducirse y evolucionar, para mantener una homeóstasis, es decir, son capaces de mantener un medio interno constante gracias al intercambio de sustancias con el medio externo y poseen irritabilidad o respuesta a estímulos. El concepto entonces de vida está ligado a la capacidad de metabolizar y autoperpetuarse. La célula es ese nivel de organización de la materia más pequeño que tiene esta capacidad. En la célula ocurren todas las reacciones que nos ayudan a mantenernos como individuos o como especie. Por tanto, pues vamos a ver qué es la célula, cómo, cuándo se originó, qué tipos de células existen y las características de ellas que hoy en día conocemos. ¿Qué es la célula? Las células se definen entonces como la mínima unidad formorfológica y funcional de cualquier ser vivo. Esto quiere decir que primero poseen estructuras que están compuestas por citoplasma, núcleo y las rodea una membrana externa o membrana citoplasmática. Y son funcionales porque son sistemas abiertos, es decir, intercambian materia y energía con el medio ambiente pudiendo con esto autoperpetuarse. ¿Qué sabemos acerca del origen de las células? Básicamente, pues todas las formas de vida poseen los mismos mecanismos moleculares básicos, lo que ha indicado a la ciencia que todas las células descienden de un solo ancestro primordial. La primera célula apareció hace 3.8 billones de años, aproximadamente unos 750 millones de años después que la Tierra fuera formada. ¿Cómo se originó y cómo era esa esmera especulación? Debido a que no se puede reproducir en un laboratorio. Sin embargo, se han hecho diversos experimentos que han brindado evidencia sobre algunos pasos del proceso y esta figura aquí en la diapositiva representa ese proceso como una escala en el tiempo. La célula y los niveles más organizados a partir de ella son producto de la evolución. Vamos entonces a centrarnos en hace 4 billones de años antes de la aparición de la primera célula después de la formación de la Tierra. Se sugirió inicialmente que las moléculas simples pueden haber aparecido y pueden haberse polimerizado, es decir, unido, agrupado, bajo las condiciones de una atmósfera primitiva de la Tierra. Que para ese entonces consistía principalmente de gas carbónico y nitrógeno y poco, ningún oxígeno, además de pequeñas cantidades de otros gases como por ejemplo hidrógeno, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. De esta manera se formaron así las primeras biomoléculas como por ejemplo los aminoácidos. Esta teoría se propuso pues con el experimento de Stanley Miller, quien en la década de 1950 demostró que con una descarga de chispas eléctricas en una mezcla de hidrógeno, metano y ammonaco, en presencia de vapor de agua, similando la atmósfera primitiva, llevaba a la formación de moléculas orgánicas incluyendo varios aminoácidos y otras moléculas orgánicas como por ejemplo el ácido láctico, el ácido acético y la urea. Estas moléculas orgánicas primordiales, después de su aparición, posteriormente se polimerizaron. Es decir, se condensaron para formar moléculas más grandes, unas macromoléculas que tuvieron ya la capacidad de replicarse. Hoy en día, solo los ácidos nucleicos que son cadenas de polinucleotidos son capaces de autorreplicarse. Por lo tanto se piensa que antes que el ADN, el ADN fue el primer sistema genético inicial. Respecto a la formación de esos polímeros, existen tres teorías y son las que aparecen aquí. La primera es la del efecto del calor sobre los compuestos secos. Es decir, que el incremento en la temperatura, bajo las condiciones de esa atmósfera primitiva, hizo que las moléculas simples se agruparan. Segundo es el de la catálisis por superficies minerales. Es decir, que existieron áreas las cuales pudieron haber servido como zonas de protección a estas moléculas y como sustratos para su polimerización. Y tercero, la presencia de fumarolas, en donde bajo condiciones de presión y calor elevados, y con la ayuda de los minerales, se pudo haber producido los primeros polímeros orgánicos. Una vez formados estos polímeros, el siguiente suceso importante en el origen de la célula fue el desarrollo de una envoltura. Es decir, el desarrollo apareciendo una estructura que los contuviera y aislara como unidad. Se supone que la primera célula surgió por el encerramiento de un ARN autorreplicante en una membrana compuesta de fofolipios. Esto favoreció la independencia del medio externo y la eficiencia del proceso de replicación gracias a que sus componentes ya estaban cercanos. Posteriormente, esta pudo haber evolucionado ya la síntesis de proteínas dirigida por ARN. De esta manera, pues entonces se formó una célula, es decir, una unidad estructural con capacidad de autorreplicarse con el fin de transmitir la información. Y por ende, todas las células y por ende, todos los seres vivos copian su material genético y lo transmiten a sus descendientes. Lo anterior con respecto al desarrollo estructural. Ahora veamos cómo desarrollaron su característica de intercambiar materia y energía con el medio ambiente. Las condiciones del mar primitivo o caldo primitivo, hace 4 millones, 4 mil millones de años, le permitió a las células primitivas obtener alimento y energía. Sin embargo, como fue una condición autolimitante, las células fueron capaces entonces de evolucionar sus propios mecanismos para generar energía. Y así sintetizar las moléculas necesarias para su replicación. Inicialmente, la atmósfera era anaerobia. Las primeras reacciones generadoras de energía involucraban el rompimiento de moléculas orgánicas en ausencia al oxígeno. Es probable que estas reacciones hayan sido una forma de glucólisis actual. Es decir, la descomposición adenina aeróbica de la glucosa hasta el ácido láctico para generar energía. Posteriormente, se desarrolló la fotosíntesis, que entonces permitió utilizar la luz solar y proporcionó así la independencia de la utilización de moléculas orgánicas preformadas para la obtención de energía. Ya entonces, se pasó de la utilización de moléculas orgánicas a la utilización de la luz solar. Con la fotosíntesis se dio entonces la liberación de oxígeno al ambiente en el que las células, que fueron capaces de adaptarse y evolucionar, se desarrollaron y así surgió el metabolismo oxidativo. Bueno, esto es la utilización del oxígeno como un mecanismo generador de energía que es más eficiente que el anaeróbico, es decir, más eficiente que la glucólisis. Entonces, como puedes ver en la diapositiva, la ganancia de energía en forma de ATP, en el caso de la glucólisis, es tan solo de dos moléculas, mientras que en presencia del oxígeno se producen de 36 a 38 moléculas de ATP. Bien, y tercero, entonces habíamos dicho acerca de quiénes fueron los que, gracias a ello, nosotros estudiamos la célula y el origen de la célula. Bien, el descubrimiento de la célula de teoría celular se dio inicialmente gracias a la invención del microscopio, que se le atribuye a Zachariah Hansen, quien a mediados de 1500 inventó el primer telescopio o primer microscopio. Quienes postularon la teoría celular lo hicieron gracias a este invento, gracias a la invención del microscopio. El primero de ellos fue que aparece ahí, hacia 1665, Robert Hooke, quien utilizó el primer microscopio por primera vez observa las celdillas de la pared celular del corcho, a quienes le denominó con el término de célula. Fue el primero en utilizar la palabra célula. Después, hacia 1838, aparecieron Schwan y Sladen, quienes concluyeron que todos los tejidos vegetales y animales estaban compuestos por células. Finalmente, hacia 1858, aparece Birchow, quien entonces propone la teoría de la biogénesis, en la cual decía que las células originaban o tenían que originarse o provenir de células preexistentes. Posterior a ellos, o durante la época, aparece Robert Brown, un botánico inglés, quien también fue importante dentro de la historia del origen de la célula, de su descubrimiento, por cuanto es a él a quien se le atribuye el descubrimiento del núcleo. Gracias a estos científicos y a sus observaciones, entonces se conoce hoy el concepto de teoría celular. La teoría celular está formada por cuatro proposiciones. La primera es que todos los organismos están compuestos de células. La segunda es que en las células se tienen lugar a reacciones metabólicas. Tercero, que las células provienen de otras células preexistentes. Y por último, que las células poseen un material genético que se transmite de generación en generación y que éste puede mutar.